En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Será una gran responsabilidad del Partido Acción Nacional encabezar el Congreso de Michoacán para el 2014 y se propondrá a Alfonso Martínez como presidente de la Mesa Directiva de la 72ª Legislatura. Afirmó el dirigente estatal de la Albiazul, Miguel Ángel Chávez Zavala. Responsabilidad mayúscula, responsabilidad que no tengo ninguna duda sabremos atender y sabremos actuar con absoluta responsabilidad como lo requiere un cargo de esta naturaleza, respetando la pluralidad del Congreso, respetando la legalidad del poder legislativo y sobre todo respetando la diversidad del pueblo de Michoacán. Miguel Ángel Chávez reconoció la experiencia y madurez política de Alfonso Martínez Alcázar para presidir la Mesa Directiva del Poder Legislativo en Michoacán. El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Alfonso Martínez, se dijo responsable y orgulloso. Me invade la responsabilidad y el orgullo de poder ser esta propuesta del Partido de Acción Nacional. Trabajaré en conjunto con mis compañeros diputados de la 72ª Legislatura y tendremos que hacerlo mejor por el Congreso del Estado. Tendrán en su servidor a un diputado sumamente institucional. La propuesta de que el diputado Alfonso Martínez dirija la Mesa Directiva del Legislativo en Michoacán será presentada a la Junta de Coordinación Política y de ahí pasará a los miembros de la mesa para que sea votada en el Pleno. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez.